Eeeh, ¿y qué pasa chavarilla? Joder tío, vaya inicio tío, vaya inicio de verdad, pero bueno, se va a quedar este, se va a quedar este y ya está, no voy a repetir, no voy a repetir, que salga así tío, natural Lo primero que salga, madre mía, estamos aquí de nuevo en Spiro, Spiro del dragón, madre mía, Spiro del dragón a tope Eeeh, hoy, hoy, hoy vamos a ir, antes de irnos al nuevo mundo, en el que estuvimos ayer en Pacificadores, vamos a ir, vamos a volver a Plaza Mayor Que ya sabéis que nos faltaban unas cuantas joyas y las he encontrado, estaban, estaban un poco ocultas, eh, un poco ocultas, sí que estaban, eh, todo hay que decirlo Y vamos a ir a por ellas, vamos a ir a por ellas, son ocho, si no me equivoco, y ya sabéis que ahora mismo las joyas son necesarias, vale Las necesitamos para avanzar al nuevo mundo, así que es algo que tenemos que conseguir sí o sí Eeeh, vamos por allá, vamos para allá, os voy a enseñar ahora donde están, vale, no hay prisa Vamos a ir matando a estos, eh, porque, veis esas partículas que nos dan, ¿no?, que son importantes Vale, los cofres están, a ver si os vemos desde aquí, no, desde aquí, desde aquí no nos vemos, ahora, ahora os los enseño Sabéis que aquí estuvimos en el primer episodio, cogimos a un ladrón de huevos Pues por esa zona, por esa zona del ladrón de huevos Tu rana, rana, ven aquí Vale, vamos a pillar esto Eeeh, por esa zona del ladrón de huevos Hay una esquina, una zona un poco escondida que no vimos y es ahí donde se encuentra Eeeh, se encuentran unos cofres, vale, que contienen las joyas que nos faltan Vale, aquí tenemos al ladrón de huevos, del que vamos a pasar completamente A ver, vamos a salir de aquí y... Justo las tenemos... ¡Aquí! Sí, ahí escondidas estaban Fíjate Fíjate tú que bien Pues ya está, doscientas Doscientas de doscientas y hemos completado esto Sí, ya está, así de simple Eeeh, ese tío que deje de reírse ya, que deje de reírse ya, ¿vale? Porque es que paso Paso, 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 paso Que se ríe, pues que se ría Que se ría Vamos a ir tirando ya y vamos a salir de aquí, ¿vale? Quería enseñar cómo conseguía estas últimas joyas que me quedaban Y ya sí que podemos decir que la zona de artesanos está completa al cien por cien No falta nada, tenemos todos los mundos completos Hemos conseguido todos los huevos que podíamos conseguir Y aquí les voy a enseñar todo, 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 todo conseguido Increíble, perfecto Seguramente cuando yo jugué de pequeño no conseguí nada de esto al cien por cien Pero bueno, siempre está bien conseguirlo Aunque sea ahora con 17 No pasa nada, tío, no pasa nada Es Spiro, tío, Spiro no tiene edad, tío Spiro no debería tener edad No lo tiene, de hecho Spiro se puede jugar cuando se quiera jugar, tío Es un pedazo de juego, de verdad Y por mucho que sea de Play 1 Es la maldita hostia Aquí tenemos a Marco, Marco, llévame a pacificadores Ahí vamos, nos vamos a pacificadores donde ya sabéis que estuvimos ayer Descubrimos lo que viene a ser la zona anexo, ¿no? En la casa La descubrimos ya al cien por cien Conseguimos todas sus joyas Conseguimos incluso un huevo que había En la zona, en la casa Había un ladrón de huevos Y lo que no sé si ahora cuando volvamos Vamos a encontrarnos otra vez a todos los enemigos Sería un poco molesto, ¿eh? Eh, pues sí Pues sí, pues va a ser un poco molesto esto A ver Mmm... Como todavía no he subido el vídeo anterior El episodio anterior a este Adiós, me voy a meter ya por aquí Cañón árido Como todavía no he subido el episodio anterior a este No sé si tenéis alguna preferencia para que vaya a algún mundo Pero vaya Voy a entrar a este y ya está Como digo, no he subido todavía el episodio anterior Y ya estoy grabando este nuevo Es que tengo muchísimas ganas de seguir con Spiro, tío Y no sé si... No sé qué es lo que queréis exactamente A ver ¿Esto de aquí qué es? No sé qué es Estamos como en el oeste, ¿no? Esto se quemaba, ¿no? Sí Vale Diez Joder, diez joyas así para empezar A ver, podemos ver cuántas hay aquí Cuatrocientas Cuatrocientas joyas y cuatro estatuas Vale Parece ser que la zona esta va a ser grande Vale, vamos a ir Quemando esto Vale Perfecto ¿Y tú qué? ¿Pillas, no? Sí Me han dicho que sí Vale, ¿por ahí hay algo? ¿Qué hay por aquí? Vale, por aquí Si hay cosas Si hay cosas Si hay cosas Tú ven aquí Tú ven aquí Eh, eh, eh Ven aquí Ven aquí, ven aquí Crack, crack Eh, 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 eh Este tío Este tío Quiere pillar Quiere pillar ¿Lo voy a alcanzar en algún momento? No, lo empiezo a preguntar en serio ¿Lo puedo alcanzar? Creo que sí, eh Creo que lo tengo más cerca Vale, ahora se ha alejado otra vez un poco Madre mía Me pica la nariz Me pica la nariz Me pica la nariz Pero no me la puedo rascar, ¿vale? Vale Madre mía Nos ha costado Pillar al ladrón de huevos La nariz Madre mía Joder, cómo me picaba la nariz Por favor Vale Eh, aquí hay uno con el escudo Adiós Me dispara Eh, ya, ya Estos enemigos no son ninguna tontería Eh No lo son, no lo son Vamos a pillar las joyas de estos cofres Cuidado que me caigo Vale Me he dejado joyas por ahí atrás También lo sé Vamos a ir ahora por ellas Casi me caigo, ¿vale? Casi me caigo Me he dejado algo por aquí atrás Eh, en principio no Vamos a matar a uno de estos conejos A ver, conejos 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 Vale Que se lo ponga Sparks Para que esté a tope Vale Y podemos continuar Vamos a seguir por aquí He visto que hay cosas por ahí arriba Pero de momento no podemos subir Vale Vale, no sabía que a esto le podías Lo podías quemar también No tenía ni idea, vaya Está bien saberlo Está bien saberlo A ver, allí está Joder He saltado demasiado pronto A ver, a ver Espiro, espiro Espiro Vamos a centrarnos Vale Eh, tú qué Que quieres morir, ¿no? Me han dicho Vale, allí hay otro Pero vamos a abrir Primero esta Primera estatua Ya hemos visto antes que eran cuatro Y es Conan Gracias por liberarme Como un detective, ¿no? Una detective de Conan Sí, dime que sí Que se llamaba así ¿Era Conan? Bueno, vale Si no era Conan Era algo así parecido Vamos a ir a por ti Toma Esa jugada Esa jugada es mítica Esa jugada es mítica A ver, hay más cosas por aquí Hay buitres Y esto de aquí Que va a morir, ¿verdad? Vas a morir, ¿verdad? Sí, 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 sí Oye, pues hemos quitado Hemos quitado en medio Rápidamente a todos Los que había aquí A ver Eh ¿Se puede subir allí De alguna forma? A ver Ahí se puede subir Sí, se puede subir Vale Pues subimos Oye, ¿qué pasa, crack? Que quieres morir, ¿no? Me han comentado Vale, se puede subir Desde aquí se puede ir Ahí a esa zona de la izquierda Y por allí Pues en principio No veo nada Así que vamos a seguir Vale Hay una estatua allí Vale, perfecto Vamos a ir ahora Por esa segunda estatua, ¿vale? Esa segunda estatua Ojo Tenemos aquí A una máquina de estos Vale Le daré Vale Gracias Vamos a pillar La estatua aquí Del dragón Que es Boris Boris Pues venga, crack En Cañón Árido Están buscando buenos planeadores Tú eres un buen planeador ¿Verdad, Espiro? Yo nací para planear Madre mía, Espiro, por favor Madre mía Es que Espiro es la hostia, tío Es que Espiro es la hostia, por favor No me lo puede negar nadie Vale ¿Se puede ir? Ojo Allí Vamos a ir allí Vamos, vamos, vamos Vamos Vale, a lo mejor por esto Decía lo de los planeadores, ¿no? Puede ser Puede ser Vale Quiero pillar esto Espiro, Espiro, Espiro Vale Ahora Vale Pillamos todo esto de aquí Y por aquí se tiene que llegar a otra zona, ¿eh? Se tiene que poder llegar a otra zona Estoy casi seguro Bueno, a lo mejor no ¿Se podría llegar hasta allí? No sé si lo estáis viendo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Vale Hemos llegado Pero ya desde aquí Ya desde aquí Creo que no se puede hacer nada, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Esto se comienza? Efectivamente esto se comienza No sé qué hago aquí No sé qué hago aquí Me voy Vamos a irnos aquí ¿Por dónde voy a ir? Vale, creo que era por aquí, ¿no? Sí Si no me equivoco, vale Es por aquí Hay una zona al principio Que es una zona elevada A la que habrá que ir planeando Pero No sé No sé desde dónde Vale Me he hecho daño por Es que no sé por qué me he hecho daño 25 Madre mía 25 joyas Y una vida Vale, una vida Perfecto Lo suyo es pillar un conejo Estoy escuchándolos Tienen que estar aquí abajo Vale, esto es el comienzo, ¿no? Creo que sí Vale, por aquí hay más cosas Vale, por aquí podemos volver ya a casa Cosa que no voy a hacer todavía Pero bueno Está bien saber que ya se puede volver Vale Muerto este Y muerto este otro Vale Los cofres también Vamos a pillarlos Este y este ¿Algo más aquí? En principio no Hay una estatua allí arriba Vale Se debe poder llegar allí De alguna forma Vamos a mirar otra zona primero Por aquí es por donde hemos llegado Vale, se puede llegar hasta allí Aquello de allí que es Vale, es uno de estos que hay que quemar, ¿no? Vale Cinco joyitas Perfecto Vale, podemos volver aquí Sin problemas ¿Por aquí hay algo? No me viene nada Y por aquí En principio tampoco veo nada Vale Hay que llegar hasta allí Pero ¿Cómo llego hasta allí? ¿Se puede llegar hasta allí volando? No No Y me toca volver Ojo, si salto Madre mía Si es que es Spiro, tío Si es que es Spiro, Spiro ¿Qué no va a poder hacer Spiro? Vale Tenemos un problema Tenemos un problema Y es que no sé cómo llegar hasta allí Vamos a seguir mirando por aquí Que tiene que haber más sitios Vale, aquí Ahí hay algo Ahí se tiene que poder llegar De algún modo Lo que no sé Desde dónde Bueno, sí Sí sé Desde dónde Vale Hay que llegar a esa estatua Pero ¿Cómo llego a esa estatua? ¿Cómo lo hago para llegar a esa estatua? Bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil No tengo ni idea de cómo llegar ahí No tengo ni idea Por aquí no es Por aquí tenemos que darnos cuenta ya De que no es Pero claro Si no es por aquí ¿Por dónde? Es que si no es por aquí ¿Por dónde? A ver Aquí se puede subir En los tacos estos No se puede subir, ¿no? ¿Sí? No, pero ¿Qué voy a hacer desde ahí? De todas formas A ver Vamos a ir por este camino Ya vimos antes que había un camino Por el otro lado A ver Vamos a meternos por aquí otra vez Vamos a meternos por aquí otra vez Y a ver Desde aquí Hasta dónde podemos llegar Hasta allí hemos visto Que podemos llegar Aunque Realmente no sirve para nada Vale, me he caído Me he caído Está muy bien eso de caerse Tenemos un problema Y es que no No, no sé ahora mismo No sé ahora mismo Cómo puedo hacer algunas cosas Vamos a A ver ¿Desde dónde podía llegar Hasta esa zona ahí? Saltando por aquí, ¿verdad? A ver Respiro Giro la cámara Vale Uf, casi me caigo Casi me caigo Y no me hubiese hecho mucha gracia Vale Desde aquí podemos ir hasta allí Vamos a ir hasta allí Que es La única zona que nos queda por explorar Porque lo demás De momento No tenemos acceso No podemos llegar Vale Por aquí hay cofres Vamos a pillarlos Vale Ahí va Vale Madre mía Ha sido una combinación La carga para ir rápido Y después El fuego El fuego Para matarlo Hay otro más Hay otro más Y pilla Vale, perfecto Vamos a continuar Vale Por aquí hay bastante más cosas, ¿eh? Vale Lo he hecho mal Lo he hecho mal ahí Vale Le he dado ahí a todo No sé cómo Pero le he dado a todo Vale Por allí Otro con los buitres Aquí hay otro buitre Vale Vale, vale, vale Por aquí hay más zonas elevadas Vamos a ir primero por la estatua Vamos a pillar Todo esto Porque la estatua Además de conseguir En la estatua, ¿no? De liberar al dragón Es un punto de control Por si morimos Tú eres el dragoncito Del que tanto he oído hablar Sí, lo soy Cuando apenas podías echar humo Por la nariz Y había escuchado ¿Qué? Ah Se me ha olvidado Tiene un poco de Alzheimer Parece, ¿no? Eh... Ivor ¿Qué le vamos a hacer? Suena pena Ahí hay vidas Ahí hay vidas A ver Vale Me ha dado el buitre Me ha dado el buitre Y el buitre tiene que morir Eh... Y este otro buitre también Muere Vale Eh... Necesito algún conejo ¿Eh? Porque... Otro golpe más Y pierdo una vida Otro golpe más Y pierdo una vida Y no quiero perder una vida Vale Ya hay muchos cofres Y muchas joyas, eh Al parecer Vale Llevamos 300, eh Nos quedan ya Menos de 100 Nos quedan menos de 100 joyas Para Completar esta zona Al 100% Vale Por ahí hay algo Bueno Por ahí está El doma buitres ¿Cómo se llama eso, tío? Tendrá un nombre específico ¿No? Un domador de buitres, ¿no? Y ya está Vamos a ir a por el domador de buitres Anda Madre mía Hacemos la caída desde aquí No, 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 no No lo hacemos la caída Lo hemos hecho mal A ver Vamos a girarnos Y vamos a ir Eh... ¿Cómo hay que ir? Con la carga Y a punto de... Vale Me ha dado al buitre Me ha dado al buitre Porque me atacan los dos a la vez Y es un poco más complicado, eh Es un poco complicado eso Vale Si es que ni saltando Puedo esquivar al buitre Madre mía, al buitre Me han dejado Tocadísimo Me han dejado Tocadísimo Vale Eh... Todos muertos ¿No? Sí Todos muertos y menos mal A ver Eh... Hay conejos por aquí, tío Dime que hay conejos por aquí Me gustaría que hubiese conejos por aquí Aquí no se puede llegar saltando No, saltando no se llega Quizá por ahí arriba, ¿no? Es lo que tiene más sentido ¿Qué haces aquí otra vez? No sé qué hacía ese ahí otra vez Pero ya me he vuelto a quedar sin nada Sparks está ahora mismo muerto Sparks ha muerto Y eso es un problema Es un problema bastante grave Eh... A ver Vamos a ir primero Vamos a ir primero Vamos a ir primero Vamos a ir a lo de la vida Sí Vamos a ir a lo de la vida Vale Dame una vida Vale, perfecto A ver si compensamos la que he perdido antes Además estamos a punto de conseguir otra más Así que... Perfecto Vale, desde ahí arriba quizá podemos ir hasta ahí atrás, ¿no? No lo había pensado No lo había pensado, pero... Vale, está aquí preparado Vamos a ir para allá No No se llega, ¿eh? No, 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 no No se llega No No, no, no Lo he intentado, no No se llega, ¿eh? Ojo, ojo, ojo A ver A ver, a ver, a ver, a ver Porque parece esto más complicado de lo que es No se llega No sé cómo llegar ahí, ¿eh? Quizá haya otra zona más elevada que esta, ¿eh? Puede ser que haya otra zona más elevada que esta Porque desde aquí no se llega No Ni de coña Quizá desde ahí arriba seguro Desde ahí arriba seguro Y vamos a volar hasta allí ¿Esto de aquí qué es? ¿Puedo alejarme? Vale Ah, vale, suelta joyas Suelta joyas, joderme Pica la nariz otra vez Nariz, para Es que no puedo parar de rascarme Porque es que me pica Y es que, madre mía Es increíble esto Vale, desde aquí sí se llega, seguro ¿Esto qué? ¿Otra vez va a soltar aquí joyas? No, pero esto me hace daño, tío ¡Esto me hace daño, de verdad! Madre mía Si, al parecer sí me hace daño Vale, paso Pero no me des Me voy Me voy Dejadme en paz Dejadme en paz Vale No sabía que me iba a hacer daño Esa explosión de mierda Pero sí, sí me ha hecho daño Y bastante Vamos a volar para allá de nuevo Vamos a Espiro Salta 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 Activa esto Alejo Explote Madre, ahora Vamos a pillar todas estas joyas Y vamos a Es que allí me hace falta una llave Así que tampoco merece la pena volar todavía Me hace falta una llave Creo que hay un cofre con llave allí Así que de momento Vamos a seguir aquí Vale, esta es la zona Que veía yo antes Pero Ya está Es decir, no hay más No hay nada más En principio parece que no hay nada más Pero tiene que haber una forma de llegar hasta esa estatua Es que de hecho parece que eso está metido dentro de la Dentro de la montaña ¿No? O es un lugar donde se puede subir Es que no sé Es bastante raro ¿Vale? No tiene muy buenos gráficos esa zona de ahí Y la verdad es que no sé No sé exactamente Si se puede llegar volando O no Vamos a intentar llegar volando otra vez Pero Ya hemos comprobado que no Ya hemos comprobado que no se podía Llevamos 355 joyas Que no está nada mal En fin Vamos a ir otra vez para acá Y aquí te indican esto para volar Pero No se puede llegar Realmente Es que ¿Veis? No se llega, tío No se puede llegar Quizá tengo que coger carrería O tengo que ir con la carga Para ir más rápido Y entonces volar No tengo ni idea No tengo ni idea Pero En principio parece que no se puede llegar Tiene que haber algo Tiene que haber algo O otra zona más elevada O algo Tiene que haber algo Para poder llegar ahí A ver Vamos a intentarlo con la carga Joder A ver Si me pongo bien Si me pongo en condiciones Espiro, espiro A ver Espiro, espiro Vale Vamos, espiro Eh, no 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 han colado No han colado Eh Pues no sé qué hacer Sinceramente No sé qué hacer Es que Otra zona para llegar ahí Es Es que Yo sé cuál es esa otra zona Es subirse aquí arriba No se puede subir aquí arriba Es decir Aquí A estos muros aquí No se puede subir a estos muros, tío Desde Uno de esos muros se llega seguro La cosa es ¿Se puede subir a uno de esos muros? Tiene que pintar que no Vale, por aquí ¿Qué? Por aquí tenemos esto Y Y ya está Es complicado, eh No Si es que no se llega No se puede llegar hasta ahí Vamos a volver al principio Vamos a ver si hay alguna subida Algo que veamos que Se puede utilizar No hay nada No hay nada No hay nada Vamos a ir de nuevo a la zona de los cofres Vamos a pillar esos últimos cofres Que nos quedaban Y En principio voy a dar por finalizado el episodio Porque No No veo Otra opción Es que Es que no sé cómo se puede ir ahí Es que no se puede llegar planeando hasta ahí Es imposible Es imposible A ver Madre mía Allí están los pesados esos Bueno y por este lado también tienen que estar ¿No? En principio Si es que el buitre no falla, eh El buitre se va por ti Y no falla Vale Vamos a matarlos a todos Ya que estamos Por aquí no hay nada Joder pues No había visto eso antes Pero podría haber Podría Podría haber algo Joder Madre mía Entre los estornudos Entre las cosas estas Es que no No se puede llegar Me estoy poniendo bastante nervioso A ver Vamos a volar hasta aquí Venga Espero Vamos Vamos a volar hasta allí Hasta los cofres Que desde aquí Deberíamos llegar Y Listo Ojo 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 Joder Por un momento pensaba que no llegaba Por un momento pensaba que no llegaba Vale Podemos coger estos cofres Nos queda el de la llave Que ya lo he dicho antes Que había un cofre con llave Que seguramente esté La llave pues donde la estatua Pero es que No se No se si hay alguna forma de llegar Es que yo Yo no he visto posibilidad alguna De llegar hasta ahí En fin Vamos a Volver a casa Vamos a volver a casa Vamos a hacer un último intento Y ya después de eso Volvemos a casa Eh Es que No me han dado tampoco ningún truco Ni nada Para Volar más alto Ni nada tío Solo puedo planear Pues solo puedo saltar Y planear Y es lo que he hecho Y saltando y planeando No se llega Es que no sé Si se puede saltar a otro sitio Y ese otro sitio Saltar a ese Es que es lo que llevo pensando un rato Pero No lo hay No hay ningún sitio así Creo O por lo menos No lo veo Por lo menos yo no veo Ese posible otro sitio En fin A lo mejor tengo que saltar desde aquí Ni de coña Es que Ni de coña Pues bueno Voy a dejar el episodio por aquí ¿Vale? Volvemos a casa Acabo el episodio Y ya después de grabar Pues me pondré yo a jugar por mi cuenta Y a ver si puedo conseguir subir Pero Lo veo Lo veo chungo Lo veo muy complicado Vamos a dejar esta zona sin terminar Las demás se las había dejado Porque yo me había saltado joyas Pero en esta ocasión No es por eso Esta ocasión es por Otra cosa Bueno Esperad un momento Esperad un momento A ver Uf Casi me caigo Vale Vamos a saltar A A la zona esta de aquí Que se ve ¿Vale? Eso de allí lo veis Desde aquí no se puede saltar a otro sitio ¿No? Desde aquí en principio no se puede saltar a otro sitio Vamos a ir hasta aquí Y vamos a ver si Esto tiene alguna relación con lo otro Es que yo sigo pensando que si lo tiene Pero Desde aquí es que no se puede llegar a ningún sitio ¿O sí? Estaba la clave ahí Sabía que la clave estaba ahí Sabía que la clave estaba ahí Porque saltando desde esta otra zona No se puede llegar Vale Pues aquí lo tenemos Aquí tenemos la estatua Nos falta la llave Oye, ¿la llave dónde está? Un vuelo increíble, Espiro Creí que me iba a quedar aquí pegado Con esos horribles buitres revoloteando sobre mi cabeza Esos pájaros parecen muy duros Pero están muy buenos Asados con un poquito de sal ¿Qué dice este, tío? ¿Qué dice este hombre? Vale, tenemos aquí la llave ¿Y cuántas? ¿Cuántas joyas nos quedan? Nos quedan 25 joyas Pues espero que esas 25 joyas estén en el cofre ¿Vale? Espero 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 Vamos a volar por aquí Vale, vamos para allá ¿Desde aquí podemos saltar hasta allí? Espero que sí No sé si podemos llegar hasta aquí Ojo, 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 ojo Por aquí, vale Así que llegamos Vale Pues Al final sí que vamos a completar al 100% esto Joder Cómo se me ha ocurrido ahí en la última Madre mía Madre mía Era Era Os juro el último intento que iba a hacer Si no lo conseguían esa A ver, quiero esto Quiero esto A verlo, vale Era el último intento que iba a hacer Si no lo conseguía lo iba a dejar Pero ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Increíble Vale, desde aquí tenemos que volar Hasta allí Vamos, Espiro Vamos, Espiro Que ya suficiente tiempo hemos perdido hoy Hoy solo vamos a visitar un mundo Aunque este mundo era bastante grande Y además nos ha costado bastante el tema de De saber eso, eh De saber cómo llegar hasta esa última estatua que nos quedaba Ahí tenemos la llave y... Ahí las tenemos todas las joyas Cuatrocientas joyas Para acabar este mundo al completo Con sus cuatro estatuas Con su ladrón de huevos Con su todo Vamos a volver Vamos a... A ver, a ver, a ver Por aquí era Vale Desde aquí podemos llegar Vamos allá, Espiro Y... La verdad ha estado bien Ha estado bien Me ha gustado Me ha gustado el mundo Y me ha gustado El plus de dificultad, ¿no? Que le añaden Eh... Porque eso En realidad es difícil darse cuenta, tío Me ha costado mirarme cuenta A lo mejor alguno de vosotros sí que se ha dado cuenta Pero yo no Y ahora tenemos cuatrocientas joyas encontradas Las cuatro estatuas de dragón Y tenemos ya mil trescientas joyas Que creo que eran las necesarias Para ir a un nuevo mundo Aunque claro Todavía no vamos a ir a ese nuevo mundo Eh... Madre mía Esto está lleno de... De enemigos, tío Está lleno de enemigos Me cago en todo Quiero llegar a una zona tranquila En la que haya una estatua Y pueda coger esa estatua Y... ¿Y qué? Y... Y guardar partida Me gustaría guardar partida, eh Me gustaría ¿Dónde hay estatuas aquí, tío? Buah, no tengo ni idea ahora mismo Eh... Estatuas Quiero una estatua Quiero guardar partida Quiero acabar el episodio, ¿vale? Doctor, no No, no quiero visitar al doctor Oye, ¿esto es de coña o qué? Porque hay veces que rebotas Y otras que mueres No lo sé Pero bueno Hemos perdido una vida aquí Tontamente al final Pero da igual Lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Hemos estado, ¿dónde? En el cañón árido Un mundo bastante grande Con 400 joyas El doble de... De lo que es esta zona en exo Y... Bastante bien Ha estado bastante bien De momento llevamos el juego al 100% Eh... 20% del juego Y llevamos una quinta parte Este es el quinto episodio ¿Puede ser? ¿Cuarto? ¿Cuarto episodio? ¿Quinto? No lo sé La serie durará pues unos 20 capítulos Me imagino Así que nada más Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos a la próxima, cracks Adiós